¡Ambra que un club en segundos de la suerte! ¡Toma que la suerte, porque soy tu y te ame! ¡Con todos tus cantos, porque te sigo a mano! ¡Toma que la suerte, porque no me vengo! ¡Toma que la suerte, porque no me vengo! ¡Me ha gustado bastante salir adelante! ¡Y ahora regresas! ¡Toma que la suerte, porque no me vengo! ¡Segura de esta vez! ¡Toma que la suerte, porque no me vengo! ¡Onde existe el riesgo de que pueda perdonarte!